... Gardel... Para mí... ...lo inventamos... Seguramente fue una tarde de domingo... ...con mate... ...con recuerdos... ...con tristeza... ...con bailables bajitos... ...en la radio... ...después de los partidos... ...seguramente... ...no podríamos cortar la pared... ...no tengo ganas... ...lo libro... ...yo creo que andaremos así... ...sonso de orden... ...solitariando viejos... ...pareces... ...sin mujer... ...sin plata... ...de sangre de Dios... ...seguramente nos sentimos... ...seguramente... ...arriblemente... ...sondos... ...niños y niñas... ...tal vez... ...tocamos juntos... ...tal vez alguno pensó... ...en el amasijo... ...entonces... ...que se yo... ...pasó algo... ...raísimo... ...nos vino... ...como un ángel... ...la pusimos... ...paraféticos... ...nos despertamos... ...bíblicos... ...miramos hacia los telaraños del techo... ...nos dijimos... ...hagamos pues... ...un Dios... ...a semejanza... ...de lo que quisimos ser... ...que no pudimos... ...démosle... ...mejor... ...lo más sueño... ...y más... ...pájaro... ...de nosotros mismos... ...inventémosle un hombre... ...una sonrisa... ...una voz que... ...perdure por los cielos... ...no... ...inflatarse en el mundo... ...lino... ...fácil... ...como... ...pasándole haces al destino... ...claro... ...lo deseamos... ...divino... ...y nos salió un morocho... ...glorioso... ...encominado... ...eterno como un Dios... ...o como un disco... ...se entreabrieron los cielos de costado... ...y su voz... ...nos cantaba... ...y mi Buenos Aires... ...querido... ...eran como las seis... ...es ahora... ...en que empiezan los bailables... ...y ya acabaron... ...todas las partidas... ...Humberto... ...Constante... ...poeta... ...abegende el final...